hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para mi canal hoy les traigo una nueva visión a los sabino y esta vez a un mix de canciones de la banda o grupo timbreche o no sé cómo lo conozcan ustedes déjame saber aquí abajo en los comentarios vamos a ver qué tal cantan esta vez los sabinos como saben ellos cantan a capela o sea sin ningún instrumento sino que nada más con su voz y vamos a ver qué tal les salió esta vez el vídeo y sin más comencemos princesa tibetana te visualicé en un cristal y ahora te tengo aquí en mi habitación solo te pido dame más dame más dame más y no quiero olvidarte tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperando temor no lo puedes llegar a negar tú y yo somos uno mismo nadie a ti te conoce desplantes de niña peleas discusión y tu grande pasión aunque huyes tú siempre sabrás tú y yo somos uno mismo dejo la cama con un salto veloz enciendo el radio para oír el rock y me preparo para irte a buscar un café yo no lo he dejo uno sin nada más corro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el fuego del amor fuego del amor corro para estar junto a ti junto a ti corro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el fuego del amor Fuego del amor, corro para estar junto a ti Frente a su casa tú le hablabas, te vi La acorralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para darle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizas Besos de ceniza No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme Y bueno, como pudieron ver Este fue el mix de las canciones de Chimbiriche Cantadas a capela por los Sabiño Y la verdad estuvo muy bien Me gustó Aunque no sé qué piensan ustedes Déjense ver aquí en los comentarios Qué les pareció el video Bueno, qué más les puedo decir De los Sabiño Que como ya saben Son unos grandes cantantes Que cantan a capela Y la verdad Sus voces están muy bien trabajadas Y para estas canciones Quedaron muy bien sus voces Me gustó mucho El tono De todos los cantantes Que aparecieron en el video Y también Las coreografías De las canciones Que cantaron a capela Estuvieron muy bien Me gustaron Todas Aunque no sé qué piensan ustedes Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Y bueno Por aquí voy dejando El video del día de hoy Espero les haya gustado Si es así No olviden darle a like Suscribirse Si no me gustan Y tuve una campanita Para que se me expliquen Conozco un nuevo video Compartir el video En sus redes sociales Si les ha gustado Les hablo Su amigo Alexis Rey 777 Y nos vemos en el Próximo video Adiós